Música Bienvenido a un nuevo programa de El Rincón de Manuel En este programa vamos a analizar la coyuntura y posteriormente iremos a nuestras entrevistas En esta ocasión nos acompaña Leandro Torcho Subcoordinador del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y con él queremos analizar los últimos acontecimientos que nos parecen de gran importancia de lo que sucede en el país Bienvenido Leandro Hola Marco, ¿cómo estás? Mira, había lo último que hemos podido apreciar de lo que ha ocurrido en el acontecer nacional Yo diría que hay dos temas que nos parecen importantes que hemos coincidido en que es importante darle una vuelta, una mirada Yo partiría con un tema que ha ocurrido en los últimos días incluso hasta hoy se ha estado hablando de ello que son las elecciones en las federaciones estudiantiles universitarias Tenemos el caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y también de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile La Universidad de Chile tuvo hace poco la elección y allí se da una nueva composición de lo que va a ser que nos da indicios de lo que va a ser el próximo año Hasta el momento esto se ha reflejado en las formas como el movimiento estudiantil ha asumido la necesidad de seguir luchando por las justas demandas Sí, efectivamente como tú dices hay una situación que tiene que ver con el movimiento estudiantil hay que decir que el movimiento estudiantil es un movimiento social potente que ha generado toda una situación nacional seguramente uno de los movimientos, junto al movimiento social popular o indígena mapuche los dos movimientos sociales más importantes del país y nosotros hoy día estamos en presencia de los efectos de algo que venía planificado desde antes de parte del bloque de poder, tanto la nueva mayoría como la Alianza por Chile de artificialmente tratar de disminuir la influencia de estos movimientos sociales a los mapuche con esta ley antiterrorista que seguramente iremos a analizar y a los estudiantes con todo este esfuerzo de dividir, con todo este esfuerzo comunicacional de hacer prevalecer la bancada estudiantil por sobre el movimiento social real y sobre todo por hacer un esfuerzo porque en el movimiento estudiantil esté presente la derecha, y eso lo estamos viendo hoy día particularmente en la católica por desmontar las ideas de cambio, también lo estamos viendo en el movimiento estudiantil con esta marcha entre comillas de algunos sectores impulsados por la derecha para tratar de revertir esta potente demanda nacional que es educación gratuita de movilización y lamentablemente en esto tenemos que decir también demuestra las debilidades que tiene el propio movimiento estudiantil popular para llevar adelante lo que nosotros creemos que es fundamental como movilización y exigencia de cambio Sí, fíjate que justamente analizando eso hay un elemento interesante la idea de la recomposición de esta derecha tan conservadora y retrógrada que trata de vincularse a sectores sociales con el fin de rearticularse lo que le ocurrió políticamente, estos desprendimientos que tuvieron de Evópolis por otra amplitud, hoy día tratan de recomponerse de otra forma y por el contrario, pareciera que en el movimiento estudiantil han habido escollos, estancamientos en relación a cuál es el objetivo principal que se busca y por lo tanto, en muchos, como en el caso de la Universidad Católica han ido separados, digamos, los que buscan ideas de cambio independientemente de los matices o las diferencias profundas que puedan haber de unos con otros es la idea más estratégica de la educación, digamos esta educación emancipadora que busca la libertad del ser humano Bueno, sí, pues efectivamente, yo creo que hay dos hechos fundamentales en esta cosa Uno, que se devela, se muestra el esfuerzo que tiene el sistema por tratar de levantar falsas oposiciones, ¿cierto? Y aquí tiene responsabilidad la nueva mayoría que la nueva mayoría es la que ha hecho reflotar a la derecha y los medios de comunicación que juegan un papel nefasto en este tema Entonces ellos han hecho todo un esfuerzo por que sea este actor como que aparezcan estos actores tanto en la calle o, digamos, como alternativas en las universidades a partir de que han demostrado la debilidad del gobierno esta reformita, esto de atacar de que el movimiento social en la calle es un movimiento social peligroso Entonces están reflotando y por otro lado, también demuestra de que hoy día más que nunca necesitamos la unidad de los que luchan porque si no hay unidad de los que luchan obviamente los planes del sistema donde está la nueva mayoría y está esta derecha, esta falsa oposición que son lo mismo como lo han demostrado las giras internacionales que a veces la señora Bachelet empiezan a hacer media en el sentido común Entonces hoy día nosotros desde acá decimos compañeros estudiantes, compañeros del movimiento poblacional los trabajadores, necesitamos la unidad para enfrentar de que la tendencia que tiene Chile de echar abajo este sistema nefasto que el sistema neoliberal necesita la unidad de los que luchan Entonces, esa yo creo que es la enseñanza fundamental porque aquí estamos frente a estos planes que nefastos, estos manejos de conflicto como le llaman los cientistas políticos la elite, digamos, de poder estos desvíos que tienen por ejemplo con el caso bomba o con el caso de toda esta situación para desviar la perdida de lo que es central Chile ha exigido y sigue exigiendo cambios profundos pero para eso necesitamos un requisito que las fuerzas que impulsan esos cambios tengan la unidad suficiente para decir no, basta de mentiras basta de personajes como Isaguirre que lo único que hacen, digamos, es farando la política y no oyendo al fondo el asunto Entonces, hacemos un llamado desde acá desde los rodriguitas los que luchamos junto con otros sectores y en ese empeño estamos a que exista unidad para cambiar Chile Fíjate, lo último que quería tocar que yo creo que se ha se ha develado que en algún momento hubo un movimiento social muy fuerte que quería cambios profundos incluso que llegó a levantar consigna como nacionalización del cobre recursos naturales el fin de la AFP cuando llega la nueva mayoría trata de hacer una separación con el movimiento social el cual tiene incidencia trata de hacer una separación para dejar un sector que realmente con las demandas originales con las demandas con las que se partió este movimiento dejarlo a un lado como en un extremo para colocarse en el medio y levantar a la derecha al movimiento de derecha levantarlo entonces, hoy día lo que ha venido buscando la nueva mayoría es posicionar a quienes puedan aceptar las reformas de alguna manera y a aquellos otros que buscan esquilmar la reforma o sea convertirla en lo que quiere definitivamente la derecha bueno, sí el plan de la nueva mayoría particularmente la señora Bachelet de la cual se habla poco si esto se habla de los militares particularmente la señora Bachelet y este plan es tratar de legitimar de distintas maneras a aquellos que quieren reformitas que es la política del gobierno reformitas que no van a cambiar nada y tratar de aislar de demonizar de criminalizar a aquellos que quieren reformas o cambios profundos estructurales el partido y yo creo que la movida maestra del sistema de este bloque de poder es convertir al movimiento social que tiene una potencia transformadora que tiene una potencia que quiere cambio de anhelo de democracia no esta falsa democracia esta dictadura del capital llamada democracia convertir a ese movimiento en un movimiento gremial y no en un movimiento de carácter político que signifique nacionalización del cobre que signifique cambiar el monopolio en los medios de comunicación que en este país son nefactos y convertirlo ahí en la reformita pequeñita es así como cuando uno va solamente a una web unos pesitos más unos pesitos menos y aquí lo que Chile necesita es cambio del sistema neoliberal imponer una sociedad de derechos ¿cierto? y no esta sociedad de consumo nefasto que nos tiene metido como una sociedad con más enfermedades mentales del mundo bien fíjate que además a propósito de los medios de comunicación y de las operaciones que realizan los medios de comunicación y queríamos darle una una pasada a a todo esto que significó eh la gran propaganda de la campaña que hubo en la campaña presidencial en pasada esto de terminar con la ley antiterrorista entonces eh mucha gente con algunos que pecan incluso podemos pecar de ingenuidad eh hablaron del término de la ley antiterrorista ¿no? eh por lo tanto significaba el fin de la represión tan eh fuerte tan discriminadora hacia el el movimiento mapuche o la nación el pueblo y pero nos encontramos con sorpresa que hoy se está haciendo una nueva ley que se luchó tanto contra la ley Peñailillo ¿no? eh Peñailillo Bachelet guión Bachelet entonces eh ¿cómo estás viendo tú el tema esto de lo que ha ido desembocando esta nueva ley? Oye eh aquí estamos frente a una situación terrible de carácter ideológico no solamente represivo directo a político el proyecto de ley que presenta la señora Bachelet con el señor Peñailillo y con sus asesores no olvidemos que los asesores del Ministerio del Interior también eh eh hay distintos hay distintos sectores la no mayoría no es solamente Peñailillo lamentablemente tal Partido Comunista por ejemplo tal Partido Socialista estos que hoy día se dicen de izquierda han levantado un proyecto un proyecto que significa no solamente penalizar legalmente un hecho punible por ejemplo para eso tal la organización chilena sino también que raya ya en en la persecución ideológica el proyecto qué significa los párrafos y lo que se tiene que que develar en Chile y denunciar en Chile está planteando que aquellas personas que tengan algún nivel de simpatía por algún grupo que ellos pueden definir como terroristas también van a ser penados en Chile o sea y quién define quién es terrorista no olvidemos que los norteamericanos este imperio tan nefasto que rige el mundo definió como terrorista Nelson Mandela en los 80 a ser a la FAT en Palestina entonces ellos definen y resulta que si uno puede simpatizar hoy día como lo hacemos nosotros por ejemplo con la justa lucha de las FARC en Colombia podríamos ser también catalogados terroristas cierto es una legislación muy parecida a la de España además se insinúa detenciones en lugares secretos especiales o sea el Chile va a tener carteles secretos cierto también se dice que van a ser legales en el fondo los montajes o sea los tipos agarraron todo lo que no pudieron probar en estos casos digamos en que se acusaban injustamente a muchos chilenos digamos a muchos sectores agarraron y dijeron cuáles son las debilidades cuál fue la defensa que tuvo los abogados digamos derechos humanos los abogados y dijeron no ahora vamos a limitar todas estas defensas por lo tanto legalización de montaje cárcel de secreta podríamos decir el que apoye ideológicamente a tal o cual sector de manera nacional e internacional y todos sabemos que esto va por la causa mapuche entonces ¿de qué estamos hablando? y eso hay que denunciarlo nosotros llamamos incluso desde este si alguien nos escucha desde las bases comunistas desde las bases desde la gente que todavía tiene un sentimiento de izquierda que hemos estado en la lucha latinoamericanista que hemos estado en la lucha antiimperialista que hemos validado la lucha incluso armada en algunos países a que parezco hasta esto hay que pararla la única posibilidad que tenemos un movimiento popular es decir sí a la lucha social que es la lucha que corresponde en Chile hoy día y no a estos montajes ideológicos contra aquellos que queremos cambiar de fondo fíjate que es tan complejo esto o sea no complejo sino que es tan terrorífico diría yo y tan complejo a veces la lucha que se tiene que dar de que este tipo de leyes que se han venido dando con el concurso norteamericano porque los norteamericanos aquí evidente que tienen injerencia en cómo se se fabrican estas leyes entonces yo diría que lo hacen en un momento donde la integración latinoamericana donde el esfuerzo latinoamericano por cambiar esto es evidente que hace factible la relación o sea nosotros queremos paz en Colombia y lo hacemos desde el lado de los que luchan por los cambios de las transformaciones sociales como son las FAREP entonces este hecho nos hace recordar el tiempo de la dictadura cuando se luchó por el artículo octavo contra el artículo octavo que definitivamente se sancionaba porque las FAREP son marxistas y y luchan por la sociedad sin clase en fin y la solidaridad con ese tipo de demostración con ese tipo de ideología te significa la prisión por lo tanto mira yo creo que vamos a nos va a faltar programa para analizar esto y y por lo tanto bueno agradeciendo esto que quizás tomemos en un próximo programa la ley antiterrorista propiamente tal esta segunda ley antiterrorista Peñalillo Bachelet para que lo hagamos si yo mira quisiera reiterar por lo menos lo que nosotros hemos estado conversando digamos en el movimiento patriótico para transmitirlo en esta opinión que Chile necesita la unidad de los que luchan y además necesitamos compañeros generar la solidaridad con los que están peleando con estos pescadores que hoy día salen a la calle a exigir abajo la ley de la cual parte este gobierno con los mapuche que están exigiendo sus tierras con los pobladores que se han tomado terreno acá en Santiago en Estofagasta en Chiloé solidar con los estudiantes del ASIC que se están movilizando porque el ASIC se salve y fin al lucro en la educación no quieren hacer pensar de que Chile no pelea lo que nosotros estamos diciendo es que Chile está peleando que no todo lo que sale en los medios de comunicación es lo que Chile realmente es queremos organizar también con los huelguistas de Escote Amal cierto que fueron duramente reprimidos y que terminó la huelga lamentablemente no con muy buenos resultados queremos organizar también con toda con bueno como lo vamos a ver en la segunda parte con los estudiantes mexicanos con esta alegrarnos por el triunfo demomoral en Bolivia alegrarnos por por este camino que recorre Latinoamérica de antiimperialismo de libertad y ojalá con mayores fuerzas que estamos en Chile bien muchas gracias Leandro por esta primera parte vamos a tenerte en la segunda parte para que conversemos en esta segunda parte con Alberto Buitre Premio Nacional de Periodismo de México y militante del Partido Comunista de México y queremos conversar sobre los hechos que acontecen en México como la sombra de la memoria viva bueno continuamos El Rincón de Manuel este es el programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez eh a a este lado está Alberto Buitre periodista mexicano militante ya lo habíamos dicho del Partido Comunista de México y queríamos aprovechando tu visita que ha sido bastante fructífera eh para todos nosotros de conocer de primera fuente de primera mano eh lo que ocurre en México y queríamos partir eh consultándote preguntándote lo siguiente ¿Qué tipo de de estado existe en México que permite que se desarrollen estos trágicos y lamentables hechos como los de Ayotzinapa? El estado mexicano no es un estado común en términos como en Chile se conoce o en algunos otros lugares de América Latina independientemente si hay gobiernos progresistas o no incluso en Europa o en Asia donde es claramente definido a excepción de algunas monarquías de Europa eh donde hay un gobierno hay una hay un sistema parlamentar etcétera en México claro que lo hay la diferencia en México junto con otros este gobiernos otros estados a nivel mundial ese es un estado infiltrado por la delincuencia organizada hasta hace muy poco prácticamente estamos hablando principios del año 2000 para atrás los los noventas los ochentas los setentas el narcotráfico en México era una estructura paralela es decir que se movía en un círculo eh independiente por así decirlo al poder que finalmente entre sus actividades de trasiego de droga tenían que negociar con ese poder con estructuras oficiales en la policía el ejército etcétera y que incluso había un combate legítimo al narcotráfico por parte de esas estructuras estamos hablando de un país completamente diferente previo a principios de los ochentas cuando se reforma el estado mexicano pasa de ser un estado benefactor a una tecnocracia cuando se impulsa con todas sus letras el estado neoliberal en México eh la corrupción política en México creció tanto a través de los negocios de los políticos empresarios etcétera eh donde el poder la generación de poder se convirtió en la punta de lanza o en el motor que impulsaba eh estos negocios la economía capitalista un día se dan cuenta que el narcotráfico deja grandes ganancias de dinero se habla que en México actualmente la economía producida por el narcotráfico que por supuesto no es una economía fiscalizada que de facturas etcétera pero que en términos netos en términos de lo que se ve en las poblaciones donde tiene presencia el narco se ha convertido en la tercera o segunda fuerte fuente de ingresos a nivel nacional es decir después del petróleo después del dinero proveniente de la migración el dinero generado por el narcotráfico ha llegado a tales magnitudes que se ha convertido en esa escala eso significa que el dinero del narcotráfico por supuesto es un gran negocio en términos mercantiles de modo que eh al trasladarse el estado benefactor mexicano a un estado más tecnocrático donde el capitalismo se exacerba eh se ven necesitados los empresarios los políticos de ampliar relaciones con el narcotráfico y los mismos narcotraficantes se dan cuenta de que el negocio del poder les va a permitir a ellos eh dilapidar los obstáculos que antes tenían para el el asunto de sus negocios de tal manera que empieza algunos grupos del narcotráfico pasan de la negociación directa con el poder a formar parte del poder mismo entonces cuando eso pasa cuando tienes a la delincuencia organizada directamente involucrada con el poder es decir con el estado se habla de que hablamos de un narcoestado es decir donde el narcotráfico no solamente en su estructura criminal sino también en cuestiones de discurso de economía y hasta de cultura porque no decirlo porque actualmente la narcocultura en méxico es una realidad innegable lo escuchamos en la radio la televisión telenovelas de sobre narcotraficantes permea de tal manera que forma parte de la estructura gobernante y hemos encontrado como en el caso recientemente de ayotzinapa de los 43 estudiantes desaparecidos y la masacre que ocurrió en el estado de iguala los nexos que ha tenido el alcalde del municipio de iguala y su esposa con un grupo de narcotráfico lo cual nos habla por ejemplo de como los narcos no solamente han estado presentes en la vida cotidiana sino que ahora forman parte del poder y así como este señor José Luis Abarca que recientemente detenido se ha descubierto se ha documentado periodísticamente la relación o el involucramiento directo de gobernantes con las estructuras del narcotráfico y a eso es lo que le llamamos narcoestado y eso es lo que se tiene en México yo bueno quisiera preguntarte bueno nosotros los chilenos en general estamos muy ligados a una cierta imagen que tiene México en nuestro país ¿cierto? por historia tenemos premios Nobel como Gabina Mistral digamos que estuvo en México que fue parte del proyecto normalista incluso ella ella digamos hace toda su idea del mestizaje de opción indiana por así decirlo y México ha sido también solidario en algún momento con Cuba ha sido solidario con distintos lugares ha tenido como entonces hay una imagen en Latinoamérica de un país democrático de elecciones y tú lo que nos viene a decir y también lo están diciendo otros en distintos lugares que eso es una falsa imagen a partir de los medios de comunicación ¿es así eso? sí durante muchos años durante estamos hablando de quizá 50 60 años México fue para América Latina no quiero decir un ejemplo pero las instancias de la economía es decir que finalmente el capitalismo tiene siglos dentro de nuestra estructura independientemente de que cara tenga se ponía México como ejemplo de país de libertades de derechos humanos de oportunidades económicas y esto era en buena medida cierto en el sentido de que México como decía anteriormente era un estado benefactor hay todavía sobreviven algunos resabios de lo que fue entonces toda una estructura de seguridad social es decir donde a los trabajadores independientemente si eran privados públicos formaban parte de los trabajadores del estado tenían seguridad médica educación gratuita un acceso a la vivienda contratos laborales etcétera lo cual no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto genera una economía empujante porque la población tiene asegurada su calidad de vida entonces eso es una herencia que viene de conquistas de la revolución mexicana de la constitución de 1917 donde se plantea todo esto para para los trabajadores para los campesinos para todo mundo para estudiantes las normales rurales como la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa forma parte de un proyecto de ese estado benefactor donde el presidente de los años 30 Lázaro Cárdenas funda las escuelas normales rurales como un proyecto de educación abiertamente socialista imagínense ustedes que en México se hablaba en esos años de un proyecto un modelo de país socialista se fundan las normales rurales se fundan las centrales obreras se fundan las centrales campesinas incluso Lázaro Cárdenas funda la confederación nacional campesina donde su lema era campesinos del mundo míos con un perfil netamente marxista pero el poder finalmente en México particularmente el PRI desde entonces cada 6 años se elige presidente y dentro del grupo de poder se elige ahora 6 años le toca a este grupo 6 años le toca a este otro grupo y a partir de que sale Lázaro Cárdenas con una actitud incluso solidaria hacia Cuba él fue cuando la guerra republicana en España recibe a muchos exiliados del fascismo español y muchos españoles republicanos vivieron y estuvieron en México en Chile en la dictadura aunque ya había pasado el periodo de Lázaro Cárdenas continúa un poco de este estado benefactor también muchos van a México con este apoyo pero esto ayuda en buena medida a la buena imagen de México lo que se estaba gestando desde dentro cuando se van demoliendo poco a poco estas estructuras que creó Lázaro Cárdenas es lo que vemos ahora lo que está dividiendo ahora que es finalmente un capitalismo salvaje es decir sin piedad que ahora emana con todos sus rostros a destruir ese estado benefactor a partir de los años 80 mira después de esto que en este instante justamente que estamos conversando se estaría sabiendo la posibilidad de que lamentable de que los estudiantes oficialmente estuviesen muertos ¿no? en esta situación con todo lo que se ha generado con las grandes movilizaciones que se han generado en México que se han generado en México ¿cómo ves tú para adelante? porque esto esto tiene dos posibilidades disculpa que te lo argumentes es que se siga cometiendo esto y la insensibilidad internacional siga permitiendo esto que está ocurriendo que tú nos decías en una charla bueno pero en 10 años hay 200.000 desaparecidos 120.000 muertos entonces que se siga cometiendo o la otra es que las fuerzas populares las fuerzas revolucionarias incluso progresistas de México sean capaces sean capaces en estos momentos de parar este terrorismo criminal de este narcoestado claro definitivamente esta situación tan lamentable tan dolorosa para todos en México y en América Latina en el mundo donde hemos encontrado solidaridad para las familias para el pueblo mexicano en general porque se está descubriendo lo que es verdaderamente México verdaderamente hay un tiene que servir para cambiar las cosas las cosas nosotros como cuadros revolucionarios como cuadros que estamos que abogamos por la liquidación del sistema capital no lo hemos negado nunca apuntamos a que es necesario que esto suceda se tiene que liquidar el sistema se tiene que liquidar la dictadura de los monopolios que actualmente está en México se tiene que liquidar el narcoestado es decir una dictadura de los monopolios como su nombre lo indica su centro su corazón está en la economía es decir en la producción hace falta que los trabajadores terminemos de organizarnos porque somos los que estamos llamados a ir al centro del capitalismo que es la producción parar la producción la huelga nacional el paro nacional el Partido Comunista de México actualmente está trabajando a través de esa iniciativa es decir nosotros como bien lo sabemos nos lo dicta la teoría revolucionaria ninguna forma de lucha se descarta nosotros en las condiciones que vemos nuestra opción es ir a la organización de los trabajadores para ir al corazón de este sistema de opresión que finalmente es el capitalismo que como en el caso de México si la economía se llegara a parar es decir podemos hacer muchas movilizaciones ha habido grandes movilizaciones no solamente ahora hubo en el 2003 hubo en el 94 hubo en el 2007 hubo en el 88 y nada ha pasado ¿por qué nada ha pasado? porque al capitalismo no le interesa cuantas veces uno se moviliza no le interesa si vamos si tomamos tal o cual mientras se preserve la producción mientras se preserve la generación de plusvalía entonces el sistema va a ser preservado las relaciones mercantiles tenemos que ir a la liquidación de las relaciones mercantiles y esto tiene que ayudar para hacer conciencia entre el pueblo mexicano de que hace falta ir a ese camino porque de lo contrario lo que decía Marco las cosas no solamente van a continuar y es más es muy probable que desde la estructura de estado los monopolios la gente los empresarios los mismos políticos están viendo que hay una crisis muy profunda ahora en México y lamentablemente una de las opciones y es lo que tenemos que estar muy alerta que surja una cara que preserve el sistema pero con un rostro más humano que se preocupe por los derechos humanos yo todo esto lo entrecomillo porque para el capitalismo no hay humanidad ¿no? pero podría ser una alternativa como ahora está surgiendo en España por ejemplo donde ante el grave problema económico que hay están surgiendo algunas hay alternativas aparentemente populares que ofrecen una un rostro nuevo que administre con mayor humanidad el capitalismo que lo gestione de otra manera pero es nosotros como lo sabemos es gato pardismo es cambiar para no cambiar es cambiar algunas cosas quizá van a hablar de un nuevo pacto social van a hablar de un de una nueva forma de gobernar etcétera y van a tratar de imponer a alguien con un nuevo rostro que le dé un giro a esas cosas para hacer una especie de país que sin tocar un solo hilo del sistema capitalista si se preocupe más por las personas y de pronto empezamos a a ver que ya se reduce el número de víctimas se reduce el número de muertos pero al final de cuentas el problema sigue siendo el mismo entonces nosotros hacemos el llamado que esto tiene que ser un punto de quiebre para que los trabajadores nos terminemos de organizar de la mano con los estudiantes con la clase proletaria pues para decirlo claramente esto es lucha de clases y no es un término arcaico es hoy está más viva que nunca porque es el punto de inflexión donde la crisis del capitalismo hace tal mella que tenemos que ir a saltar esa coyuntura para saltarnos del tema de intermedia de liberación nacional e ir por un gobierno de los trabajadores bueno estamos llegando al final de nuestro programa queríamos agradecerte a ti en lo personal lo particular y también al Partido Comunista de México la oportunidad que hemos tenido durante estos días tú ya venías en camino cuando te enteraste de que jóvenes estudiantes de la izquierda popular estudiantil estaban habían entrado a la embajada de México y son los gestos pequeños gestos de solidaridad también que expresamos con los estudiantes pero también con un cambio que necesitamos en México que nos ayudaría queremos ayudar también a que termine este narcoestado así que muchas gracias Alberto Buitre periodista mexicano muchas gracias Leandro por esta presencia esto es el programa de todos y nos vemos en un próximo programa Como la sombra de la memoria